en el marco de los diecisiete aniversarios de la proclamación de la ley orgánica de protección al niño, niña, y adolescente LOGNA, se llevó a cabo una actividad cultural en el teatro Alfredo Sabel de Cantaura. En esta ocasión asistieron representantes del Tribunal Supremo de Justicia y la Defensoría Regional. Esta jornada contó con la presencia de las diferentes instituciones educativas que hacen vida en la localidad, tuvo como principal objetivo divulgar los avances que ha tenido la legislación venezolana en relación a la defensa y protección de los jóvenes. Gracias al esfuerzo en conjunto del alcalde Daniel Aro Méndez, de la directiva del CENA y la Coordinación de Cultura, en el municipio bolivariano general Pedro María Freites, se llevan a cabo encuentros para incentivar el sano esparcimiento y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes. Freites, territorio de paz y armonía.